...jóvenes que se acercan a Europa son los protagonistas hoy de nuestro espacio más joven... ...nuestro ¿Qué te cuentas? alumnos del Instituto Plaza de la Cruz de Pamplona... ...que han profundizado exactamente en diferentes temas europeos, en varios idiomas... ...en un trabajo intenso que han llevado a cabo durante bastante tiempo... ...principalmente a lo largo del año pasado un concurso que bueno pues hace pensar... ...en la importancia y en la influencia de las decisiones también que se toman en el marco europeo... ...y cómo nos pueden afectar a nosotros. Damos la bienvenida en primer lugar a Blanca Tamarit... ...¿Qué tal Blanca? ¿Cómo estás? Bienvenida, gracias por acompañarnos. Y a tu lado está Marta Muñoz, ¿qué tal Marta? Bienvenida, muy buenas tardes. Bueno, al otro lado Fermín Gómez, ¿qué tal Fermín? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Y Marcos Goñi, ¿qué tal Marcos? Bienvenido. Bueno Marcos, contigo comenzamos. Cuéntanos qué es esto de Euroescola, cómo habéis trabajado... ...¿qué importancia tiene Europa para vosotros como jóvenes estudiantes? Pues esto comienza con una propuesta de nuestras profesoras de sociales... ...que pues nos comentaron en clase a ver quién... ...o sea, qué voluntarios nos presentamos para un concurso, para una especie de concurso... ...que llevan ya años realizando el Parlamento Europeo... ...y este año el tema era las elecciones europeas. Pues nos presentamos gente como para hacer dos grupos... ...y salió un grupo de bilingüe y un grupo de castellano... ...y yo formé parte, por ejemplo, del grupo de castellano. Fermín, cuéntanos, ¿y qué teníais que hacer? Creo que tuvisteis que elaborar un blog... ...en qué consistía, con qué tipo de noticias, qué tipo de aportaciones hacíais. Pues el principal objetivo era la difusión de Europa... ...lo que era su historia, parlamento, funcionamiento... ...también la importancia que tienen nosotros, que es muy importante... ...porque todas las decisiones que se toman parten del Parlamento Europeo... ...y también lo que nos facilita Europa, por el Erasmus Plus... ...que nos ayuda a estudiar en el extranjero. Bueno, blog que está en marcha, que cualquiera de nosotros podríamos verlo, Marta. Sí, está en la web y todo el mundo que quiera puede entrar y ver los vídeos que hicimos... ...y hicimos también recetas y así, está todo ahí colgado. ¿Y qué os interesa realmente de Europa? ¿Qué sabéis que habéis aprendido... ...gracias a este trabajo? Supongo también los entresijos del Parlamento Europeo... ...con una comunidad multilingüe, con todas las dificultades que tiene... ...para llevar a cabo los proyectos, para defenderlos, para levantar realmente... ...en lo que es Europa. ¿Cómo lo habéis vivido, la cercanía al Parlamento Europeo? Ha sido muy interesante porque la mayoría yo creo que no sabíamos cómo funcionaban... ...esas cosas a nivel europeo y a través de este concurso nos hemos enterado... ...y hemos aprendido cosas que en un futuro a nosotros nos vas a servir como votantes... ...y vamos a ver qué se puede hacer para mejorar Europa y crecer todos. Blanca, ¿qué sabías antes de participar en este proyecto? ¿Qué sabías de Europa, de su importancia... ...de su cohesión o no? ¿Y qué sabes ahora? Pues la verdad es que antes no tenía como esa constancia de la importancia de las instituciones... ...europeas y en verdad todo lo que puede ofrecer Europa a los jóvenes como el programa Erasmus Plus... ...el servicio de voluntariado europeo que son pues cosas que me parecen muy interesantes... ...para nuestra formación y como ha dicho Marta pues nosotros como para ser futuros votantes... ...y que sé ahora y la verdad es que por eso el concurso aparte de ayudarnos a conocer Europa... ...pues nos ha ayudado mucho en ese aspecto educativo también. ¿Recibisteis ayuda de parlamentarios europeos? ¿Qué posibilidades tuvisteis de apoyo también en ese sentido? Sí, hicimos una entrevista a don Pablo Zalba en la cual le hicimos preguntas en castellano y en inglés también... ...pues tocando los dos temas. Sí. Estuvieron presentes todos los alumnos de cuarto de la ESO y primero de bachiller porque fue una entrevista bastante interesante... ...en la cual tocamos todos los temas, o sea, los temas de todos los ámbitos del parlamento y así... Sí. ...y bastante interesante. ¿Qué exigencias pone la organización para participar en el concurso? Pues básicamente pues lo que había dicho, ¿no? Que el objetivo es difundir y lo que había que hacer al principio teníamos que hacer como una prueba preliminar... ...que era pasar un test que había que hacer un mínimo de aciertos, ¿no? Y que esa prueba pues la pasamos con creces porque gracias al gran estudio de nuestros compañeros... ...pues tuvimos muy pocos fallos y lo pasamos sin problemas la prueba. Ajá. ¿Y los premios en qué consistían, Marta? El primer clasificado se llevaba un viaje a Estrasburgo para conocer el Parlamento Europeo y las funciones y cómo funciona... ...y el segundo, en este caso, luego se dan premios por comunidades y en nuestro caso Navarra te daba un premio a un albergue... ...y te ibas diez días con tus compañeros y los profesores a un albergue a hacer actividades. Bueno, interesante, desde luego. ¿Seguís trabajando en ese blog? ¿Sigue activo? ¿Seguís aportando ideas, diferentes planteamientos? Pues el blog está activo, pero bueno, una vez que termino el concurso no lo hemos... o sea, igual lo actualizamos para la entrega de premios... ...pero por ahora sigue ahí, que yo sepa. Y no sé, supongo que si vuelven a participar alumnos el año que viene... ...pues volverán a hacer ellos su propio blog, es como un blog para cada año del concurso. Pero bueno, el blog está así, está activo, así que... Ya habéis visto, bueno, también los trabajos de otros compañeros, ¿alguno os ha sorprendido realmente? ¿Alguno de los países participantes? ¿Os habéis fijado en algún equipo, fundamentalmente, o no? No sé, yo no me he interesado mucho por los otros participantes. Yo he intentado centrarme en el nuestro, pero... Sí que hemos visto algunos vídeos de países extranjeros y así, y estaban bastante trabajados. Bueno, vosotros ahora estudiáis primero de bachiller, ¿verdad? ¿Y pensáis que tendréis que viajar por Europa por motivos laborales? ¿Que tendréis que asentaros quizá en otro país que no sea el nuestro para poder desarrollar vuestra profesión? ¿Qué perspectivas tenéis? Hombre, yo creo que al pertenecer a la Unión Europea, pues nos proporciona como una ayuda, ¿no? Porque, digamos que no hay fronteras y al haber como una especie de idioma común, que es el inglés, que es muy importante aprenderlo, pues facilita todo mucho, ¿no? Yo creo que sí. Y además, también la Unión Europea te proporciona ayudas económicas para estudiar en el extranjero y yo creo que es una ventaja pertenecer a la Unión Europea. Sí. ¿Os veis fuera de España estudiando o trabajando en otro país? Yo creo que es una opción interesante porque todos conocemos bien el inglés, entonces no tendríamos problemas y siempre está bien conocer otras culturas y reacciones con gente de otros países que en este, o sea, para trabajar o para estudiar. Claro, Blanca, ¿tú también te lo planteas así? Sí, yo claramente sí. La mayoría de la gente, de los chavales, de las chicas, de los chicos de vuestra edad piensa que quizá no desarrollará su trabajo en Navarra, mucho menos quizá en España, y sí, por ejemplo, en Francia, en Alemania. ¿Esa es la idea que tenéis ahora mismo? La verdad es que la juventud hoy en día, sí, o sea, la gente joven piensa en desarrollar más en otros países, ya que la economía en este país no es que vaya muy bien. Entonces, nos gustaría probar suerte en otros países, por ejemplo en Alemania y así, como has comentado. Sí, ¿qué habéis pensado estudiar? ¿Habéis pensado ya vuestra orientación o no? Bueno, hombre, ahora yo misma estoy estudiando un bachiller dirigido a cosas tecnológicas o ingeniería y así. Supongo, pues, aún no estoy al 100% seguro, pero algo relacionado, pues, con eso, con alguna ingeniería o así. ¿Y en vuestro caso? A mí me gustaría hacer algo de magisterio o algo así con niños, porque me gustan los niños y así, entonces. ¿Y a ti, Blanca? Yo estoy estudiando ahora bachiller de Humanidades y seguramente me gustaría mucho estudiar de Traducción e Interpretación. ¿Y en tu caso? Yo, como mi compañero, también estoy estudiando un bachiller de Ciencias de Ingeniería y también me gustaría tirar por la rama de alguna tecnología, de alguna ingeniería mecánica o así. Bueno, habéis participado en este concurso. ¿Os pensáis presentar a otros? ¿Os supone un trabajo extra, aparte de las labores habituales dentro del instituto? ¿Qué idea tenéis? ¿Pensáis que, bueno, hay que competir un poco también con equipos de diferentes lugares? ¿Os interesa eso? ¿Os motiva? Hombre, pues, por supuesto que nos supone mucha dedicación y tiempo, pero yo creo que es bonito, ¿no? Aprender, pues, cómo a partir, nos vamos uniendo, ¿no? De la fundación de Europa que, pues, que nos damos prácticamente a la gente enemiga, cómo mediante una utopía nos vamos uniendo, pues, países, ¿no? Y yo creo que sí, que eso motiva, ¿no? Bueno, pues, invertir tiempo en ver cómo se va construyendo Europa, pues, es bonito, aunque pese a que haya que invertir mucho tiempo. Bueno, es una labor extra, ¿no? Sin duda, pero que compensa, resulta interesante, ¿verdad? ¿A qué países os gustaría viajar, ya no solo por estudios, sino por ocio? Ya que estáis aquí, contarnos un poco qué os gustaría más, ¿no? ¿O qué os atrae más? Pues, a mí, Italia, por ejemplo, es, no sé, un país, me parece muy bonito, sobre todo, yo que estudio latín, la cultura romana y greco-latina, me parece muy interesante y, no sé, me gustaría mucho ir. ¿Y en vuestro caso? A mí me gustaría viajar a Alemania o a Canadá, porque son países que siempre me han atraído y, no sé, y noto cierto interés en ellos. ¿En tu caso, Fermín? Bueno, pues, yo creo que Europa, pues, hay muchos países muy bonitos, pero, especialmente, de ir a algún sitio a visitar, pues, igual iría a Alemania, ya que me parece muy bonito, la cultura y todo está muy bien y, además, estoy estudiando alemán y ya paso, pues, a practicar un poco la lengua, ¿no? Muy bien, bueno, pues, muchísimas gracias por acompañarnos, por contarnos en qué ha consistido este concurso de acercamiento a Europa, de ver realmente y profundizar en este marco en el que nos encontramos, de la importancia de la Unión, en este caso, ¿no? De los diferentes países que conforman la Unión Europea. Muchísimas gracias a todos, a Blanca, Marta, Fermín y Marcos. Gracias, enhorabuena. Enhorabuena también a vuestros profesores que se impulsan, bueno, pues, a estudiar y ver qué posibilidades brinda el mundo, ¿no? Gracias, que tengáis mucha suerte aquí o fuera, donde elijáis, ¿de acuerdo? Gracias a todos por acompañarnos y al Instituto Plaza de la Cruz, que siempre nos informa de todas las actividades que lleva a cabo con sus jóvenes estudiantes. Nosotros, de momento, terminamos aquí, cerramos nuestro espacio más joven del programa, nuestro ¿Qué te cuentas? Y a ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos y espero que sigan con nosotros. Mañana tendremos un resumen de lo más interesante de esta semana. Que disfruten, adiós.